¡Ey! Bueno... ¡Ay, Rey Luis, qué maravilla, eh! ¿Os ha gustado? ¡Sí! Pues seguimos aquí en el... ¡Cortenado! Y ahora vamos a pasar a otra película que yo creo que conocéis todos. Los 101... ¡Dalmatas! Y hay un personaje en Los 101 Dalmatas muy desagradable, ¿no? ¿Quién es? ¡Cruela de... ¡Cruela de... ¡Cruela de Vil! ¡Cruela de Vil! Bueno, pues vamos precisamente con el tema de Cruela de Vil. ¡Cruela de Vil! ¡Cruela de Vil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!